No me dijeron... Uno seguramente está fosa porque tiraba. Si, a la derecha lo tenes. Tiene una fevela como este. Disparad en la derecha. Comelo. Cuidado atrás de la cara. Pero matalo. Dispar Ah, estoy solo Muy buena amigo, muy buena, muy buena No, me estoy cayendo a pedazo Pasó uno Volvió Disparad, disparad en la brecha Disparad, disparad en la brecha localizado Previa a largo, previa a largo el último Ganan los años, afirmativo ¿Qué es esto? ¿Me miras rota o no? Afirmativo Afirmativo Si mate mate Una mara Espérame al lado, espérame al lado A un medio Tiene uno medio Ah, espolta, espolta ahí, corto Arena falsa estaba Comprendido A ver Si ahora te vas a sentir Ah, hay 7 A ver 10 segundos 1 2 3 A uno salto Apaga 6 7 ¿Por qué no apaga? ¿Lo podés sacar boludo? Molesto, tóxico de mierda Bien, ya te terminan bien volviendo No solo No solo No solo No solo No jodas Comprendido Comprendido Muy buena amigo, muy buena Buena vieta, buena, por fin, papá Viene ahí, le sobraste la jeta al puto ese Dale, dale, dale Lo único que tenía que haga Parece que hay un pute a los tetarados para que pueda Gracias